Usalo el Señor lo haga Oh gloria con un aplauso al ministro Gloria al Señor Buenas noches, Dios le bendiga Al nombre de Cristo ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Dale la mano al que está a tu lado Y dile si tú puedes decir aleluya Tú ten victoria Vamos dile Se han levantado muchas guerras Para que tú dejes de decir aleluya Y tú sigues diciendo gloria a Dios El hecho de usted estar aquí Levantar la mano, usted ten victoria ¿Cuánto dicen gloria a Dios? He escuchado Gracias ministro, disculpen Es que yo soy de los viejos de antes Perdónenme Yo sé que hoy en día A los predicadores les gusta un pianito Pero yo predico como antes Amén Lo que iba a decir es Mis hermanos, miren Yo escuché Que se han peleado Diferentes tipos de guerras En esta campaña A la hora de entregarle A los predicadores Se va la luz Los predicadores Han tenido que pelear su batalla Ahora yo la estoy peleando De otra forma Hoy no se ha ido la luz Pero no piense que yo no estoy peleando batalla Porque yo estoy aquí alante Con una migraña que me está matando ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y yo lo voy a alabar No voy a dejar de decir aleluya La cabeza siento que se me está partiendo Pero yo no dejo de decir gloria a Dios Entonces si a ti no te duele nada Alábalo tú ¿Cuánto dicen gloria? ¿Cuánto dicen aleluya? Amén Es un placer en nombre Mi nombre es Víctor de la Rosa Como dijo mi esposa Me congrejo en la Iglesia de Santidad A Jehová Eso está en el barrio de Puerto Rico De Los Minas Por el Señor Dirigimos un ministerio Que se llama Marte del Espíritu Santo Tenemos 14 años Predicando en un parque La palabra del Señor Bendecimos a Dios por eso ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios Amén Busquen su Biblia por favor El libro de Lucas capítulo 24 Gloria al Señor Libro de Lucas capítulo 24 Versículo 13 Hasta el versículo 17 Gloria al Señor Su nombre sea la gloria ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Amén Libro de Lucas capítulo 3 Capítulo 24 versículo 13 Hasta el versículo 17 Cuando usted lo tenga por favor Me responda con un amén Gloria a Dios Bendecimos en el nombre de Jesús A los pastores que nos permitieron estar en este lugar Para así compartir la santa y poderosa palabra del Señor Amén Gloria a Dios Amén Libro de Lucas capítulo 24 versículo Capítulo 24 versículo 13 al 17 Vamos a leer la palabra del Señor Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dice así Y aquí dos de ellos Iban el mismo día a una aldea Llamada llamada Que estaba a 70 estadio de Jerusalén E iban hablando entre sí De todas aquellas cosas Que habían acontecido Sucedió que mientras hablaban Y discutían entre sí Jesús mismo se acercó Y caminaba con ellos Mas los ojos de ellos Estaban velados Para que no le conociesen Y Jesús le dijo Que conversaciones son estas Que tenéis entre vosotros Mientras camináis Y por qué Estáis Triste Ay santo Gloria a Dios Yo quiero que usted le diga Al que está a tu lado No deje Que el proceso Tenuble la visión No deje que la guerra Tenuble la visión A su nombre Siéntese por favor Gloria a Dios Voy a hablar unos cuantos minutos La palabra del Señor Con ese tema No dejes Que el proceso Tenuble la visión Cuando la pastora dijo Que ella Yo tengo tres niños Yo dije Bueno Tienen que ser Tres pequeños Porque la pastora se ve joven Y cuando presentó al ministro También se ve joven Pero cuando vi al profeta Yo dije Wow Pero la pastora y el pastor La gloria de Dios Se conserva ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén No dejes que el proceso Tenuble la visión A su nombre sea la gloria Y para poder entender este mensaje Lo primero que vamos a hacer Es definir la palabra proceso La palabra proceso Es el procesamiento O el conjunto de operaciones En que se somete una cosa Para elaborarla Y para transformarla Los procesos En la vida del creyente Son necesarios Ay padre Los procesos Te dan la capacidad De poder soportar Los procesos Te enseñan Quien es Dios En tu vida Y como estaba hablando De que no dejes Que el proceso Te nuble la visión La palabra visión Es la capacidad De poder ver Ay santo Gloria a Dios Cuando hablamos de visión Estamos hablando del concepto Aleluya Aleluya Que permite definir el camino Que te permite saber Hacia donde tu vas El cristiano Tiene que tener meta El cristiano Tiene que saber Hacia donde se dirige El cristiano Tiene que tener Un objetivo Ay padre Por eso es que Cuando es el Espíritu Santo Que trata con la persona La persona cambia Aleluya Cuando es el hombre Que te obliga El hombre Te hace daño Ay padre Por eso es que Ningún evangélico No puede vivir Su vida de evangelio No puede vivir Su vida de salvación Aleluya Conforme a lo que Alguien le enseñó Usted tiene que vivir La palabra de Dios Usted tiene que vivir Conforme a lo que Dios enseña Ay santo Por eso es que Hay gente Que sienten a Dios Cuando alguien predica Como a ellos le gusta Alaba lo que el vive Hay gente Que si no le hacen Muya Ellos no sienten a Dios Y yo soy de los que digo Que la alusión Sin conocimiento Se vuelve una emoción Alguien tiene que Levantar la gloria La gente Está esperando Para ver La expectativa Del predicador Si tiene una chaqueta Bonita El predicador Dios la usa Mentira del diablo O gloria a Diosa Usted tiene que saber Que Dios Es el mismo Usted tiene que tener Una expectativa De lo que Dios Va a hacer en tu vida No importando Quien se pare aquí Dios usa Quien Él quiere Ay padre amado Lo que pasa Es que hay demasiada Gente llevándose De los otros Hoy en día Que estamos viviendo Un evangelio De redes sociales Donde la gente Se guía De lo que Fulano le enseña Donde la gente Aleluya Aquel que tiene Muchos seguidores Porque tiene Muchos seguidores La gente tiene Que lo que Él dice Está bueno y válido Y no es así Oh gloria a Dios Hay mucha gente Enseñando disparate En las redes sociales Oh gloria a Diosa Ay santo Yo soy de los predicadores Que predico aterrizado Alaba lo que Él vive Oh gloria a Diosa A mí me gusta Que la gente me entienda ¿Cuánto están sintiendo a Dios? ¿Qué pareja que está a tu lado? Y pregúntale ¿Tú estás sintiendo a Dios? Vamos dile Dile Dime la verdad ¿Estás sintiendo ahora O no estás sintiendo? Dile Yo sé que tú sentiste Ahorita con la batería Pero ahora estás sintiendo A mí me gusta Sentir a Dios Cuando nadie lo está sintiendo Alaba lo que Él vive Yo recuerdo que una vez Invitaron a mi esposa A predicar a Villamella Y mientras ella está predicando Yo estaba en un ladito Danzando Yo solo Y brincando Y hablando en lengua Y todo el mundo estaba así Como estaban ustedes Como están ustedes así Y yo solo danzando Y hablando en lengua La gente me estaba mirando Y cuando nos iba Voy para la casa Me dice mi esposa Amores Tú estabas danzando Y hablando en lengua Porque era yo Que estaba predicando Y yo la miré Y le dije no Yo estaba danzando Y hablando en lengua Porque yo sentía a Dios Alaba lo Y yo no necesito Esperar que entro sienta Para yo sentir Al padre Yo no necesito Que entro hable lengua Para yo hablar lengua Mi guerra la estoy peleando Yo Yo no sé loco Alaba lo Alaba lo Alaba lo Alaba lo De gloria a Dios Mi batalla La estoy peleando yo Con los diablos Que yo peleo Los peleo yo Ay Al santo Alguien tiene que lanzar En esta hora Alguien tiene que decir Gloria a Dios Yo recuerdo que una vez Un varón muy ungido Me dijo un día Amigo Varón usted tiene que orar más Y yo lo miré Y le pregunté ¿Por qué yo tengo que orar más? Y él me dijo Usted tiene que orar más Porque al lado de su casa Vive una bruja Yo me sacudí Y le dije Dile a la bruja Que al lado de ella Vive un evangélico Que es lo que le pasa Al diablo Gloria a Dios Tú vas a dejar Que el diablo Te haga la guerra Gloria a Dios Mira yo te voy a decir algo Esta noche Te lo tienes que aprender Que la única forma Que el diablo Te puede vencer Es si hay pecado Ay santo Si no hay pecado No hay forma Ay saba Vasenda Rabacanda Rabazanda El pecado Lo único que le da Legalidad A los demonios Para que puedan entrar En la vida de un hombre Por eso la Biblia dice Resistir al diablo Y huirá de vosotros La palabra resistir Significa Que alguien más fuerte Se pare en el camino Y no deje pasar Al adversario Ay santo Alguien tiene que decir Están muriendo confianza Ya Alguien tiene que decir Aleluya No deje que el proceso Te nuble la visión Oh gloria a Dios Es el tema del mensaje No deje que la batalla Que tú estás peleando Te nuble la visión Oh gloria a Dios Porque hay gente Que por causa del proceso Están quitando la mirada Del blanco De la soberana vocación Hay gente Que están gastando Energía Aleluya En el mismo proceso Oh gloria a Jesús Y hay momento De que tú te sacudas De que comience A caminar En el Señor De que comience A moverte En Dios Mira A manera de introducción Gloria a Dios Yo quiero decirte algo Bastante importante Mira cuando tú lees la Biblia Gloria a Dios Tú te vas a encontrar Que en la antigüedad En el antiguo Israel Cuando Dios le pidió Que construyeran el templo Dios le dio Dios le dio Algunas Intrusiones A Moisés Y Dios le dijo A Moisés A todo Conforme se te enseñó En el monte En la visión Donde Dios le mostró En la visión Y cuando usted Comience a estudiar la Biblia Usted se va a encontrar Que en el lugar santo En el antiguo Israel En el tabernáculo Y más tarde También en el templo Dios quería Que todo Se hiciera A la perfección Alaba lo que Él vive Por eso es que a veces Usted ve Que usted dice Wow Pero la patola Así molesta No es que moleste Es que Dios le trata Con ella Que todo es a la perfección Alaba lo que Él vive Si tú no estás entendiendo La visión O te metes O te quedas callado Gloria a Dios Porque hay gente Que quieren que hagan las cosas Y que se tiren a lo culto Como ellos quieren Gloria a Dios Y la visión Hay padres Gloria a Dios Mira Lo que yo estoy diciendo Es tan fuerte Que cuando Moisés Subió al monte Que duró los 40 días Y en el monte Arón se quedó abajo ¿Sabe por qué? Arón no mantuvo el pueblo Porque aunque Arón Era sacerdote El de la visión Era Moisés Alguien tiene que decir Gloria a Dios Y hay veces Que aunque tú tengas la unción Aunque tú Rujo predicando La de la visión Era pastora Alguien tiene que decir Gloria a Dios Alguien en esta hora Tiene que levantar A la mano y adorar Aquí tú al cantor No importa el ministerio Que tú tengas Y entra Tú tengas esta iglesia Te tiene que someter A lo que le dio Le diga a los pastores Ahí se pusieron Cuatro serio aquí Cuatro dejaron De adorar ¿Sabe por qué? Porque son cuatro Como al criado Que quieren que la cosa Se haga como ellos Diga Si la pastora le niega Un permiso Mejor se descarren Hay evangélicos Que si no le dan Oportunidades Se ponen guapos Porque son evangélicos De oportunidades Los evangélicos De oportunidades No van para el cielo A mí no me importa Que me den oportunidades Hay gente Que quieren tanto el tiempo Aquí adelante Brillando Yo prefiero Una oportunidad Que me dé 10 Que 50 Que me den los hombres Ay santo ¿Y por qué no Adiaba ahora? Alaba a los impuestos De gloria a Dios ¿Sabe por qué? Porque tú Si no te das La oportunidad El corito Te pones guapo Si alguien se para aquí Y tú eres de lo que dices Si fuera yo Entonces fuera abajo Conviéndete Que Cristo Te está llamando Mira El tabernáculo El propiciatorio Dios quería Que todo se hiciera La perfección El arca del pacto Estaba cubierta De oro puro Las varas Que llevaban El arca También estaban Cubiertas de oro Así como El propiciatorio Y los querubines Estaban cubiertos De oro En otra parte Del tabernáculo La mesa Para el pan De la propiciación También estaba Cubierta de oro Los platos Las cucharas Y los tazones Todo estaba Cubierto De oro puro Los candelabros Estaban cubiertos De oro puro Las tijeras Los platillos Todo Dios Quería que esté Cubierto de oro Y cuando yo me comencé A analizar esto Aleluya Dios quería Que todo se hiciera La perfección Pero para el oro Llegar a ser oro El oro Tiene que pasar Por tres pasos Alaba lo que él vino El primer paso Del proceso Del oro Consiste En machacar En romper En triturar La mena La piedra grande Del oro No se conoce Como oro Se conoce Como mena Una piedra Bruta Y esta piedra Para poder Llevarla a ser oro Lo primero Que había que hacerlo Era machacarlo Ay santo Gloria a Dios Para el oro Ser oro El primer paso Es machacar Ay santo Gloria a Dios Aleluya Y tú que crees Que tú que estás siendo Machacado ahora Porque tú crees Que Dios está permitiendo Ese proceso Porque tú crees Que Dios está permitiendo Esa guerra Porque tú crees Que Dios está permitiendo Esa situación Por la que tú estás pasando Gloria a Dios ¿Sabes por qué Dios Lo está permitiendo? Porque Dios va a sacar Lo mejor de ti Ay santo Alguien tiene que levantar La gloria de Dios Para tú ser usado Por Dios Para tú ver la gloria De Dios Primero va a tener Que ser procesado Ay santo Lo que tú no puedes dejar Que el proceso Te nuble la visión Lo que tú no puedes dejar Que esa prueba Te quite el enfoque Ay santo Gloria a Dios Tú sabes la gente Que se han desenfocado Tú sabes la gente Que se han apantado Por un proceso Por una guerra La palabra de Dios Dice que muchas son Las aflicciones Del gusto Pero de todas ellas Te librará Dios Ay santo Habrá alguien aquí Que le crea a Dios Habrá alguien aquí Que pueda levantar La mano Y decir aleluya Gloria a Dios Santo eres Dios Gloria a Dios El segundo paso Después de ser triturado Y convertirse En polvo fino Los elementos Que componían La mena La roca Que lo ensuciaba El segundo proceso Era limpiarlo Mira cuando tú Comienzas a estudiar La Biblia Que te encuentras Con Jeremías Donde Jeremías Está hablando Acerca de De aquel hombre Que estaba trabajando En las ruedas El alfarero Cuando tú Comienzas a analizar La Biblia Te va a dar cuenta Que el alfarero Tenía que tomar El barro Y comenzar A desprenderle Las cosas Que eran de impureza Eso mismo pasa En la vida Del cristiano Hay cosas Que Dios Te va a quitar Que te van a doler Ay santo Gloria a Dios Hay cosas Que hay en ti Que Dios Va a permitir Que te pase Un procesito Que Dios Va a permitir Que alguien Te pise el callo A la biblia Para que tú Descubras Que todavía Dentro de ti Está el viejo Hombre Ay santo Gloria a Dios No es para que tú Le des una pela De lengua Ay 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 Tú sabes La cantidad De sierva Que hay danzando Y hablando El lengua Dentro de la iglesia Y hablan más lengua Que los corintios Y en la casa Le dan pela De lengua A los esposos Alaba Lo que él vive Gloria a Dios Tú sabes La cantidad De sierva Hoy en día Yo me voy Con él Y allá en la casa Le dan Todo tipo De pelas De lengua Al esposo Aleluya No ser sumisa Ay 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 cuánto dicen Aleluya Palabas Aunque sean pasivos Gloria a Dios Tú sabes La cantidad De esposo Aleluya Que la mujer Él no le puede Ni hablar Ay santo Que fácilmente Cuando viene A ver Hasta la suenan Gloria a Dios Y la suenan Sin pagar Payola Ay 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 Gloria a Dios 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 no quiere Dios no quiere gente Así No quiere gente Que vayan caminando Para alcanzar La estatura Del varón Perfecto Tú habla lengua Háblate la lengua Que tú quieras Pero allá afuera Cuando algo te pase Ahí tiene que salir El evangélico Que hay de Dios En ti Aleluya Yo recuerdo un varón Que un inconverso Le dijo dos o tres cosas Y el varón le dijo Busca tu bachete Que yo tengo el mío Y no había uno Que danzara más que ese Dentro de la iglesia No había uno Que hablara más lengua Que ese Quiero que me entiendan Yo no estoy diciendo Que hablar en lengua Es pecado Porque el que habla La lengua Así mismo Significa Porque por ahí Una doctrina Hablando en contra Del arrebatamiento Y hablar en lengua Porque el enemigo Sabe Miren, miren Lo que yo estoy diciendo Es tan profundo Que el enemigo sabe Que atacándote a ti Directamente No te va a hacer daño Porque cuando viene A ver te metes Tú vas con Dios El enemigo entonces ¿Qué está haciendo? Levantando un grupo de gente Que quieren desacreditar El evangelio Pero yo les tengo noticias Al diablo A los demonios A todo el mundo El evangelio de Jesucristo Nunca será desacreditado Porque aunque aparezcan Entre evangélicos Y charlatán Hay evangélicos serios Porque sabemos Muchos de nosotros Que hemos aprendido Que el evangelio Es serio Para gente seria Y el más serio Es Jesucristo Alguien dice Gloria a Dios Y hay mucha gente Que le están pagando Un precio a Dios Hay gente Que aunque no vienen Para comer Que aunque no vienen Para comprar unos zapatos Ellos como quieran Siguen adorando Ellos como quieran Siguen buscando De Dios Mira el oro Hay que machacarlo Y una vez Que es limpiado Que ya está vuelto Un polvo Entonces el oro Lo van a meter En un proceso De purificación Entonces agarran Y ponen el horno A ciento por uno En grado Celsius Lo ponen Totalmente caliente Y meten El oro Allí Tu sabes Cual es Lo maravilloso Y lo poderoso Que tiene el oro A diferencia De las otras rocas La diferencia Del oro Y la demás roca Es que las demás rocas Cuando la calientan A un grado Muy grande Se derriten Y se desaparecen Pero el oro Tiene una resistencia Que es maniable Que permite Que se maneje Que se le dé forma Ay santo Oh gloria a Dios El oro Después que está En el horno Cuando le están Calentando Yo aprendí Por la Biblia Que lo peor Del infierno No es el fuego Ay santo Gloria a Dios Lo peor Del infierno No es el caliente Del fuego Alaba lo que él vive Lo peor Del infierno Es que la criatura Estará separada Del creador Porque a ti Te pueden meter En un horno Calentado Siete veces Y si Dios Está contigo Tú lo alaba Allá adentro Si no Pregúntaselo A los jóvenes Cuando lo metieron En el horno De fuego Mira lo que yo Estoy hablando En esta hora Es que no importa El proceso Por el que tú Estás pasando No importa La prueba No importa La guerra No importa Los ataques Del enemigo No importa Qué tanto El enemigo Te ataque El mundo No se te vaya Encima Porque te critiquen Porque te van A criticar Se te van A levantar Sin tú Hacer nada Se te van A levantar Vas a tener Guerra Vas a tener Batalla La oliva Para poder hacer Para poder llegar A ser Aceite de oliva Primero hay que Machacarla Gloria 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 a Dios Gloria Hay gente que creen Que Dios se fue Y que Dios Se olvidó de ti Lo que pasa Es que mientras Tú estés siendo Procesado Dios va a estar En silencio Y ahí es que Tú vas a conocer Verdaderamente A Dios Mire Hay algo que se llama Perspectiva Yo quiero que usted Mire para acá Lo que están Mirando para otro lado Miren para acá Usted ve este púlpito Que está aquí Este púlpito Tiene diferentes Perspectivas De donde usted Lo puede mirar Todo el que está Allá al frente Está viendo esta parte Del púlpito Está viendo esa parte De ahí Está viendo que aquí Adante Hay un cofre Y que tiene Un paño amarillo Con azul Que le llega a la mitad Del púlpito Ustedes pueden ver eso Porque esa es la perspectiva Donde ustedes están viendo La palabra perspectiva Son los diferentes ángulos Que usted puede ver Una cosa Pero los pastores Que están aquí atrás Están viendo el púlpito De donde Desde otra perspectiva Hay santo Gloria a Dios Eso es lo que En la Biblia Se conoce Como la teofanía De Dios Y qué es lo que es La teofanía La teofanía Son las diferentes Manifestaciones En las que Dios Se les revela A los hombres Hay padre Hay muchos que han conocido A Dios Como el Dios Que sana Pero hay otros Que lo han conocido Como el Dios Que liberta Pero hay otros Que lo están conociendo Como Jehová Jiré Pero hay otros Que lo están conociendo Como Jehová Navajón Tú lo vas a conocer En una área Pero él lo va a conocer En otra Y Dios está permitiendo Diferentes situaciones En tu vida Para que tú Conozcas a Dios Desde diferentes Perspectivas Ay santo Alguien tiene que levantar La mano y adorar A Dios aquí El salmista David dijo En el salmo 142 Clamé a ti Oh Jehová Y dije Tú eres Mi esperanza Y mi porción En la tierra De lo viviente Escucha mi clamor Porque estoy afligido Líbrame De los que me persiguen Porque son más fuerte Que yo Saca mi alma De la cárcel Para que te alabe Para que alabe Tu nombre Me rodearon los justos Porque tú Me serás propicio David cuando hace Esta oración David está llamando A Dios Y David le dice A Dios Levántate en contra De tus enemigos Ay padre Esto es demasiado Poderoso ¿Sabes por qué? Porque si alguien Te está haciendo La guerra Tú tienes que tener Cuidado Como tú Clamas a Dios Yo conozco Una sierva Donde yo me congregaba Que esa sierva Un día Una vecina Que no era cristiana Comenzó a decirle Muchas malas palabras Y la sierva Le dijo Ojalá y se te salga La lengua Y la mujer Cayó al piso Saliéndose de la lengua Y se estaba muriendo Y la sierva Tuvo que ir Y clamar Por misericordia Yo te voy a hacer Una pregunta Si alguien Se levanta En tu contra Y tú llamas A Dios Como Ana La mujer Del cana Que llamó A Dios Como Jehová De los ejércitos El que nunca Ha perdido Una batalla Si tú llamas A Dios ¿Quién Lo va a detener? Yo no sé Si usted me está Entendiendo Lo que yo estoy hablando Cuando Dios Se levanta A favor Digo ¿Quién Lo va a parar? Si Dios Camina Por encima Del torbellino Al padre Alguien Tiene que decir Lo había Dijo En esta hora Alguien Tiene que decir Aleluya El salmista Dijo en el salmo 119 Cuando el pueblo De Israel Salió de Egipto El mar rojo Se abrió El joltán Se abrió Y el salmista Dice ¿Qué fue lo que viste Mal? Que corriste Y tú ¿Qué fue lo que viste Que corriste? Y el salmista Dice Es que a la presencia De Jehová Tiembla la tierra Los demonios No te tiemblen A ti Porque tú Te llamas Fulano de cara Los demonios Corren Es porque Dios Camina contigo Aleluya Escuche esto La Biblia enseña Que Jesús Vino a esta tierra Jesús vino a morir Por los pecadores El apóstol Pablo Le enseña Donde el apóstol Pablo Dice Jesús vino a buscar A morir por los pecadores De los cuales Yo soy el primero Yo vi un video Yo vi un video En TikTok Ahorita De un tipo Que es un supuesto Maestro Donde él está enseñando Que Jesús no murió Por todo el mundo Que Jesús murió Por los hijos De Dios Si eran los hijos No eran necesidades Que murieran por él Porque eran los hijos Pero la Biblia dice Que de tal manera Amó Dios Al mundo Que envió A su hijo Unigénito Para que todo Oiga la palabra Todo El que en él cree No se pierda Mantenga vida eterna El apóstol Pablo Dice Jesús vino a morir Por los pecadores De los cuales Yo soy el primero Cuando Jesús Estaba aquí en la tierra Jesús llamó A doces Discípulos Y la Biblia dice Que lo llamó Como él quiso Escuche bien Lo que yo estoy enseñando Jesús llamó A doces De sus discípulos Y lo llamó Como él quiso Por eso es que Hay que dejar Que sea Dios Que trate con la gente Porque cuando es Dios La persona cambia Y cambia de verdad Por eso es que Cuando dentro De una congregación Hay un juda Hay que dejar A juda tranquilo Dentro de la iglesia Porque juda Dios se encarga De él Ay santo Por eso es que Hay gente Que Dios No le revela Tanto Al ábalo ¿Sabe por qué Hay gente Que Dios No le revela mucho Porque todos Hablan Con gloria a Dios Es como la sierva Que un día Tuvo un sueño Y vio a un varón Que pasó desnudo Y fue corriendo Donde el pastor Y le dijo Pastor Al hermano fulano Hay que ponerle En disciplina Y el pastor Le preguntó ¿Por qué? Ella le dijo Porque lo vi En un sueño Que pasó desnudo Corriendo Sierva Diga la visión entera Diga que usted Lo vio corriendo En el sueño Pero era corriendo A la mujer De Potifar Alaba lo que él vive Porque la gente Quiere contar Lo que ellos quieren O odio a Dios Y hay gente Que Dios No le revela Porque son demasiado Boquita Mira Yo trabajo En una institución Una institución Prestigiosa En este país Y allá hay un área Donde El encargado El sugerente De esa área Lo van a promover A gerente Y de lo que hay ahí Cuando el gerente Estaba hablando conmigo Me dijo ¿A quién tú crees Que hay que poner De esa área? Yo no pertenezco A esa área Pero me preguntaron A mí Y yo le dije Hay que poner A uno de los que están ahí Porque eso motiva A los demás Él me dijo Lo que pasa Es que de los que están ahí Ninguno se están proyectando Como encargado Ninguno se están proyectando Como sugerente Hay gente Que ni dentro de la iglesia No pueden tomar En consideración Porque no dan testimonio No quieren cambiar La pastora Tiene el deseo De ponerlo como diácono Como anciano Como líder Juvenil Como lo que sea Pero sus actitudes De sus malas mañas Al padre Yo no le hago a nadie Diciendo aleluya Yo no le hago a lo que él vive Gloria a Dios Esto es un mensajito suave Gloria a Dios Yo quiero que tú Yo quiero que tú entiendas Que Dios está permitiendo Situaciones en tu vida ¿Sabes para qué? Para Dios cambiarte Para Dios llevarte Al nivel que Dios Te quiere llevar Aleluya Hay gente que está dejando Que Dios trabaje en su vida Hay mucha gente Que están en el proceso Que están tranquilos Ahí en la iglesia Aquí hay gente Que han venido sin fuerza Sin deseo de volver Pero ellos vienen a la iglesia Y no le reflejan a nadie Es un problema Aleluya Oye no dejen que el proceso Tenuble la visión La palabra visión Es la capacidad De poder ver Jesús dijo La palabra de Dios Dice Puesto los ojos en Jesús Dice la palabra de Dios Puesto los ojos en Jesús El autor Y consumador De la fe Miren Yo quiero que ustedes Miren para acá Gloria al Señor Voy a explicar algo Muy poderoso Gloria a Dios Aleluya Mire esto Yo tengo aquí Que yo tengo aquí Un Gator Es verdad Todo el que está aquí Está viendo ese Gator Que es de color rojo Y que tiene la palabra Gator delante Gloria a Dios Yo quiero que ustedes Lo miren Porque yo lo voy a levantar Y lo voy a levantar Para que usted lo mire Gloria a Dios Pero cuando usted Lo está mirando El Gator Usted lo está viendo bien ¿Cuánto lo están viendo bien? ¿Cuánto lo ven de allá atrás? ¿Se ve bien el Gator? Ahora Si yo le digo a ustedes Gloria al Señor Que miren esto Que yo voy a ponerle la mano Miren esto aquí Esto que está aquí Yo quiero que todo el mundo Miren eso que está ahí Es una botellita de agua Planeta azul De color rojo ¿Verdad? Aleluya ¿De qué color es? De color Incolor No tiene color Es incolor No tiene color No es color blanco Ni azul ni nada El agua es incolora No tiene color Por eso eso es otra cosa La cuestión es que Si yo le digo Miren para allá todos Por favor Miren la botella de agua Para que puedan entender Este mensaje Aleluya ¿Cuánto la pueden ver? Ministro Párate Y ponle la mano Para que no la ven allá atrás Ahí ¿Cuánto la ven la botella de agua? Gloria a Dios Gloria a Dios Quédense mirando la botella de agua Miren la botella de agua Miren la botella de agua Hay gente que está mirando para acá Miren la botella de agua Y ahora mirando la botella de agua Traten de mirar el Gator Y mirando la botella de agua Algunos van a ver Un reflejo del Gator Aleluya ¿Sabe por qué? Porque todos ustedes Están enfocados Mirando la botella de agua Eso es lo que se llama La palabra enfoque Cuando usted está enfocado En una cosa Todas las demás cosas Están desenfocadas Ay Padre Usted no la va a poder distinguir Quédese mirando la botella de agua Usted está enfocado Pero ahora usted no está viendo Lo que yo tengo en la mano Porque usted está enfocado En la botella de agua Para usted poder ver Lo que yo tengo en la mano Usted tiene que quitar La mirada de la botella de agua Y enfocarse En lo que yo tengo en la mano Ay Santo Gloria a Dios El diablo está atacando A muchos de ustedes ¿Sabe por qué? Para que se desenfoque Desenfoque? Ay Santo Yo siento Dios Si tú te desenfocas Y quita la mirada de Cristo No vas a poder ver la gloria de Dios No vas a poder ver la mano de Dios Obrando en tu casa No vas a poder ver la mano de Dios Obrando en tu ministerio ¿Sabe por qué hay gente Que no están viendo gloria? Porque están desenfocados Ay 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 Usted no puede dejar Que el proceso Te desenfoque Que el proceso Te quite la visión Tienes que mantenerte enfocado Escucha esto La Biblia dice Que lo que los discípulos Después de la muerte de Jesús Jesús le dio una palabra Antes de morir Y Jesucristo le dijo No salgan de Jerusalén Hasta que no venga la promesa Del Espíritu Santo Hasta que no sean Investidos del poder de lo alto Pero dos de los discípulos Viendo que había pasado dos días Jesús le dijo Al tercer día yo voy a resucitar Pero ellos vieron Que habían pasado dos días Y que Jesús no había resucitado Y se desesperaron Y se fueron a una ciudad Que se llamaba Emmaus Eso fue lo que nosotros leímos En el principio En el principio del mensaje Ellos iban caminando Hacia una ciudad Que se llamaba Emmaus Cuando usted busca el significado De la palabra Emmaus La palabra Emmaus Significa baños calientes Ellos se dirigían Hacia una ciudad Llamada Emmaus Pero Jesús le dijo Pero Jesús le dijo Que no salieran de Jerusalén La Biblia dice Que cuando iban caminando Jesús se puso al lado De ellos Y iba caminando con ellos Iba hablando con ellos Pero ellos iban hablando En el camino De todas las cosas Que habían pasado Ellos iban en el camino Hablando del proceso Aleluya Porque para ellos El proceso fue tan grande Que les había nublado La visión El proceso había sido tan grande Que ellos no veían Que el que estaba al lado De ellos Era el mismo Jesús Ellos no se estaban dando cuenta Que Jesús estaba Caminando con ellos Ellos no se estaban dando cuenta Que Jesús estaba Al lado de ellos Todo el que está aquí Está peleando batalla Todo el que está aquí Está peleando guerra Algunos están recibiendo Ataques mayores que otros Aquí lo importante Es mantenerse firme Lo importante Es tu mantenerte fiel Lo importante Es tu vencer La Biblia Como lo dije al principio La Biblia Lo dice bien claro Que muchas son Las aflicciones Del justo Aleluya Pero yo quiero que tu entiendas Que si tu te mantienes fiel De todas esas aflicciones El Señor Te va a librar El enemigo Te va a atacar Te va a atentar Cada vez que tu entres En un proceso El enemigo Te va a atentar Para engañarte Para quererte engañar Tu tienes que mantenerte Enfocado No pierdas El enfoque No quite La mirada De Jesucristo No dejes Que el enemigo Te robe La concentración Aleluya No dejes Que el enemigo Te robe De la concentración Oh gloria a Dios Tu tienes que Pelear tu batalla Tu tienes que Demostrarle al mundo De las tinieblas De que material Tu estás hecho Dios te capacitó Dios te diseñó Dios te llenó De su Espíritu Santo Para que tu puedas Vencer Yo quiero que usted Se ponga de pie Por favor Gloria a Dios No Aleluya 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 Yo quiero que usted Levante su mano Al cielo Gloria a Dios Aleluya Cuando Cuando los discípulos Jesucristo murió Ellos por medio De la persecución Por miedo De la persecución Dice la palabra De Dios Que llegaron A un lugar Y se encondieron A puertas cerradas La Biblia dice Que Jesús Atravesó Las puertas cerradas Y se puso En medio De ellos Y le dijo Paz A vosotros Aleluya Ellos estaban En una persecución Y el Señor Le dijo Paz A vosotros Aleluya Oiga esto Esto es una Leve tribulación La que tu Estás pasando Esto es un proceso Pequeño Lo que tu Estás pasando A ti no te ha venido Prueba Que no sea humano Y juntamente Con la prueba Dios te está dando La salida La palabra de Dios Dice Pero tenemos Este tesoro En vaso De barro Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros Que estamos Atribulados En todo Manos Angustiados En apuro Manos Desesperados Perseguidos Manos Derribados Pero no destruidos No estamos destruidos Llevando en nuestro cuerpo Siempre por todas partes La muerte de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestro cuerpo Por tanto Nosotros no desmayamos Aunque Este nuestro Hombre exterior Se va Desgastando El interior No obstante Se va renovando Día a día Porque esta leve Tribulación Momentánea Produce en nosotros Un cada vez más Excelente Eterno Peso de gloria No mirando Nosotros Las cosas Que no se ven Sino mirando Las cosas Que no se ven Porque las cosas Que no se ven Son temporales Pero las cosas Que no se ven Son eternas Yo quiero levantar En oración En esta hora Vamos Padre Gracias Levanta su manita Al cielo Y cierre sus ojos Gracias Y cierre sus ojos Gracias Y cierre sus ojos Y cierre sus ojos Y cierre sus ojos Y cierre sus ojos